Un día como hoy 4 de junio, pero de 1920, nace Alejandro Obregón, uno de los pintores más destacados del siglo XX, apodado por la crítica como el expositor del expresionismo romántico y considerado el padre del arte colombiano. Muchos de los trabajos de Obregón se caracterizaron por contener una fuerte crítica política y social. Los nuevos pintores y escultores de esa época estaban más comprometidos con los temas culturales y ambientales que con los eventos políticos. Los contemporáneos de Obregón se dedicaron a realizar una revolución de índole estética o formal, más que política. Pero en el caso de este artista, mientras trabajaba en una revolución estética, la combinaba con la realidad del momento. Este es el caso de los trabajos El Estudiante Muerto, 1957, y Luto de Un Estudiante, 1957, que alude a los hechos ocurridos en el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla. Es famoso el gallo como símbolo de su dictadura militar. Conoce más en Arriba Corazones.